En este mundo tan lleno de tragedias y maldad Cada cual lleva un lamento de acuerdo con su penal Cada cual lleva un lamento de acuerdo con su penal Al enfermo que amenaza un padecer y un dolor En su delirio reclama los milagros de un doctor En su delirio reclama los milagros de un doctor El pobre vive clamando que dicha y fortuna pudiera encontrar Y el rico vive llorando sobre sus riquezas porque quiere más Y así todo el mundo lleva cargada una quea la vida al pasar El que en la cárcel está por culpa de una mujer Desde su celta a un cantar hablará de su querer Por la regla de la cárcel no te vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar El paraíso soñado que todos buscamos quien lo encontrará Y si hay allí lo anhelado la dicha o la llave a la felicidad Pero siempre hay una pena que al destino llena de angustia y pesar Porque todo el mundo lleva cargada una quea la vida al pasar Por la regla de la cárcel no te vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar En este mundo tan lleno de tragedias y maldad Cada cual lleva un lamento de acuerdo con su penar Por la regla de la cárcel no te vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar El sentenciado a la muerte pide besar una cruz Y que en su pecado encuentre la redención y la luz Por la regla de la cárcel no te vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar Penas, penas y más penas suben en mi corazón Y poco a poco destruyen al que tanto me adoro Por la regla de la cárcel no te vengas a asomar Por la regla de la cárcel no te vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar El que en la cárcel está por culpa de una mujer Desde su celda un cantar de dolor hablará de su querer Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar El pobre vive clamando que dicha infortuna pudiera encontrar El rico vive llorando oye porque quiere más Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a dar No sabes lo que se sufre encerrado en el penal mujer Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a asomar Ya que no me quitas penas no me las vengas a asomar Si tus penas son mis penas son penas de cada cual Implorando a Dios le pido que no tengas que llorar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar Por la regla de la cárcel no me las vengas a asomar